La administración de un hostel en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca habilitó espacios de manera gratuita para que los estudiantes puedan realizar sus tareas o puedan seguir las clases en línea a través de sus televisores o computadoras. A mí eso me parece una muy buena idea porque también hay niños, jóvenes, personas también que tienen esa necesidad de tener esas clases y de cierta forma también en sus casas no tienen esa posibilidad. Y a mí me gusta mucho esa idea de que no hay de cierta forma un precio para tener que venir aquí y tener las clases en la televisión, hay computadoras, hay internet, hay demasiada accesibilidad, hay calma también y me parece una muy buena idea además que se encuentra en un lugar de cierta forma transitada y conocida. El administrador del hostel mencionó que la idea surgió de sus hijos cuando le preguntaron dónde iban a realizar sus tareas. Surte esta iniciativa de abrir las puertas del restaurante, ya que debido a la pandemia se tuvo que cerrar el lugar y ahorita en el hotel no contamos con huéspedes, pero aún así también tenemos la infraestructura de mesas, internet y los servicios de pantalla que regularmente tenemos para uso de nuestros huéspedes. Al no haber nada decidimos mejor habilitarlo para uso de los chicos que quieren estar estudiando, necesitan internet para tomar una clase en línea o ver la televisión de sus clases, bajar algún archivo. Y es más que todo pues incentivar a que no dejen de estudiar y que vengan aquí a hacer sus tareas. En un lugar pues también pusimos ya una computadora, tenemos agua, tienen acceso a los baños. El único requisito que nosotros pedimos para ofrecer el servicio es que sea el uso de cubrebocas de forma obligatoria. Y si son chicos menores, deben estar acompañados en todo momento por un adulto. Este servicio lo estamos ofreciendo, vamos a estar los 7 días de la semana con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El hostel se encuentra ubicado en la calle Pino Suárez en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.